Hola a todos, mi nombre es Lucas, yo vivo en la ciudad de Berlín. Ahí atrás tenemos a Reichstag, que es el Parlamento Alemán. Aquí se toman todas las medidas importantes de Alemania. Y este video es para informarles, para contarles cuáles son las medidas económicas que tomó el gobierno alemán para ayudar a las empresas en este periodo de coronavirus. Número uno, lo primero que hicieron, me voy a sentar, lo primero que hicieron fue suspender todas las medidas cautelares. Eso significa que si vos, por ejemplo, debes el IVA, no tenés que pagarlo. Podés esperar que tu empresa sea reactiva. Número dos, si vos echás un empleado, el empleado cobra el 85% de su sueldo. Pero si decidís tenerlo, el Estado te va a pagar el 60% de su sueldo. Número tres, a empresas de hasta 5 empleados le han dado 14.000 euros de subsidio y a empresas de hasta 6 a 10 empleados le han dado 20.000 euros de subsidio. Paralelamente con eso, han dado créditos a tasa 0, de 0 a 3%, dependiendo del monto y el plazo del crédito. Y por último, a partir del 1 de julio, empieza a regir en Alemania para todos los productos y servicios bajas del IVA. Así que, no te creas lo que te dicen los medios de comunicación. Los Estados europeos, en mayor o menor medida, están ayudando a las empresas para combatir el coronavirus. Y sobre todo, están haciendo una reducción drástica del gasto público y, lógicamente, de los impuestos. Saludos desde Berlín. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Gracias.